El Hotel Loreto es un establecimiento sostenible situado en el barrio Bellavista de Santiago. Ofrece habitaciones privadas con conexión wifi gratuita, una cocina de uso común y dos zonas de barbacoa. La recepción está abierta las 24 horas. Las habitaciones disponen de calefacción, televisión de pantalla plana, por cable, caja fuerte y baño privado o compartido, según el tipo de habitación reservada. El Hotel Loreto está situado a solo 300 metros del Museo de Bellas Artes y a 500 metros de la estación de metro. El aeropuerto Marino Benítez está a 20 minutos en coche. El mostrador de información turística ofrece servicios de alquiler de coches y bicicletas y puede organizar excursiones de un día. El hotel también dispone de un centro de negocios y servicios de despertador y de lavandería. El restaurante del hotel sirve un desayuno buffet por las mañanas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com